Señorita, aquí está lo que usted pidió. Gracias, señor. Que sea de su agrado. Ay, yo soy una mesa libre. Bueno. ¿Nos sentamos? Sí, sí. ¿Qué van a hacer? Momentito, ¿qué van a hacer? ¿Cómo? ¿De qué está hablando? No, en esta mesa no, señorita. ¿Cómo en esta mesa no? No, en esta mesa no se puede. ¿Pero por qué? Vamos a tomar una taza de té. Está reservada, señorita. ¿Y con qué autoridad usted reserva una mesa? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad? ¿Quién es usted para decirme a quién reserva? ¿Qué tal delito que diga reservado? No lo veo. Yo sé que está reservado. Qué bonito. En esta mesa no se sienta nadie. Bueno, nos vamos a tomar un té. Nos vamos a la computadora de la esquina que hay. Hay aire acondicionado y está aquí mucho mejor que acá. Pero hay un mozo que es feo. Por favor, un té con leche y con tostadas. ¿Qué me dices? Un tesito rápido que te ha puesto. No, mija, no. Pero qué guarango. Está reservada esta mesa, no se me sienta nadie. Guarango, voy a hacer la denuncia. ¿A dónde vas a hacer la denuncia? En el Consejo del Niño. Hola, viva, ¿qué tal? Ah, ¿qué decís? ¿Qué tal? ¿No me servís un cafecito? Sí, cómo no. Sentate por ahí. Que no me digas que también te vas a venir a sentar en esta mesa, ¿eh? ¿Sabés una cosa? En esta mesa no se me sienta nadie. Hoy está reservada. Pero yo soy cliente de todos los días. ¿Y a mí qué me importa que sea cliente de todos los días? Mira, el que va a venir se va a poner y vos no te ponés nunca conmigo. Entonces no vengo más. Y no venga, mija. ¡Ah! Me voy a poner ayer a los dos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pesada que está! Perdón. Buenas tardes. ¿Esta mesa está ocupada? No, es para usted. Muy amable, muchas gracias. Permítame. No, por favor, ¿eh? ¡Por favor! Voy a tomar asiento. Usted irá al caballero. ¿En qué lo puedo servir? Bueno, tráigame un... un vaso de leche. Perdón, señor. Esa no es bebida de hombre. Bueno, entonces tráigame un vaso de leche sucio. Me lo tomo. Yo diría, ¿por qué no se toma un whiskycito, no? No, 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 no. Whisky no. Voy a tomar algo más fuerte que la leche. Tráigame un yogur. Señor, un whiskycito, no sería mejor. Mire, hagamos una cosa. Tráigame un yogur con gusto a whisky. Está bien, señor. Enseguida. Muy amable. Perdón. ¿No me podrías decir la hora, por favor? Un cuarto para las siete. Oh. O sea, siete menos cuarto. Entendí. Dieciocho cuarenta y cinco. Qué divino reloj que tenés. Tenía otro más lindo y me lo hicieron. Pero ahora tenés este. ¿Y en qué piel que lo tenés? Es piel de yacarela, Maya. La tuya, bombón. ¿Qué piel? Bueno, sí, desde chico me decían, ¿qué piel tenés? ¿Siempre? Sí, en el colegio. Pien tenés. Los otros chicos me decían, ¿qué piel tenés? Gordito, gordito. ¿Qué piel tenés? Divino. Gracias. No hay de qué. Ay, Dios. Qué tarde hoy. Señor. ¿Qué hizo tarde? ¿Qué dice? Sírvase su yogur. ¿Este es el yogur? Sí, no me lo pidió con whisky. Sí. ¿Qué fue? Sí. ¿Cómo puede haber gente que tome esto? Disculpame. ¿Sí? ¿No me podrías dar fuego? ¿Fuego? Ah, quiere encender el cigarrillo. Sí, cómodo. A ver, por acá tenía yo un encend... Acá. San Blas, San Blas. Era de atrás el San Blas. Antes el San Blas. A mí me gusta de adelante. ¿De adelante solo le gusta? Muchas gracias, ¿eh? Nadie. ¡Oh! Se me había caído. No, no está nada caído, ¿eh? No. No, nada. Sí se lo levanté ahora. Ah, se operó. ¿Cómo? No, no, no. Gracias, ¿eh? No, al contrario, vale. Ah, qué calor, ¿no? Sí, hace... ¿Es un poco calor? Sí, sí, sí. Qué grande tira los cigarritos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? Escúcheme. ¡Largá, viejo! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué largá? ¿Qué largá? ¡Vamos, mija! ¡Acá no se puede estar así! ¿Qué te metes vos, chico? ¡Pero qué me meto, pero...! ¡Aire! ¡Largá! ¿Qué me agarrás? Vení conmigo. ¡Vení conmigo, por favor! ¡En esta confitería no, eh! ¡Viene! ¡En esta confitería! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Qué pedazo de mina! ¡Qué bien está, eh! ¡Qué bien está! ¡Oh! Un cacho más y me la levantaba. Un cacho más y me la levantaba. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Gracias!